Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Navarro, becada de ginecología y obstetricia y hoy les voy a presentar sobre quimioterapia y ginecología. El objetivo de esta presentación es conocer el mecanismo de acción de la quimioterapia, el uso clínico de ésta, los diferentes fármacos que están hoy disponibles y sus efectos secundarios. El tratamiento específico de cada cáncer y cuál es su mayor efectividad se verá por separado en otras presentaciones. A modo de introducción, primero la quimioterapia se define como el uso de sustancias químicas para el tratamiento de una enfermedad, cuyo objetivo esencial es destruir las células tumorales para lograr desaparición, detención o reducción de la enfermedad. Los fármacos de la quimioterapia son capaces de atacar el cáncer sin afectar a las células normales, ya que entre ellas existen unas diferencias inherentes en los patrones de crecimiento individual de cada una. Cada tipo de tumor tiene sus propias características, lo cual explica por qué el mismo régimen de quimioterapia no tiene la misma eficacia para todo el espectro de cánceres ginecológicos. Para elegir los fármacos apropiados y limitar la toxicidad, es preciso entonces comprender las bases de la cinética celular y bioquímica. Entonces, lo primero que conoceremos será el ciclo celular, donde todas las células que se dividen siguen la misma secuencia básica de la aplicación. Acá el tiempo de generación celular es el tiempo necesario para completar las cinco fases del ciclo celular. Esta fase incluye la fase G1, que acá hay varias actividades celulares, como la síntesis proteínica, la síntesis de RNA, reparación del DNA. Cuando se prolonga, se considera que la célula está en la fase G0 o de reposo. Las células en G1 pueden continuar la diferenciación hasta la fase G0 o reingresar al ciclo celular después de un periodo de inactividad. Después viene la fase S, que es donde se sintetiza el DNA nuevo. Posteriormente, la fase G2 se caracteriza por el hecho de que las células tienen un contenido doble de DNA, ya que se están preparando para la división. Y por último, durante la fase M, se produce la mitosis real con división cromosómica. Los tumores no tienen un intervalo de generación más rápido de este ciclo, sino que poseen células que están en fase de activación, de multiplicación y una apoptosis disfuncional. Los tejidos normales tienen una cantidad mucho mayor de células en la fase G0. Por lo tanto, las células cancerosas avanzan en el ciclo celular muy rápidamente y son muy sensibles en los antineoplásicos. Y las células normales que están en G0 se encuentran protegidas contra estos fármacos. Esta disparidad en el patrón de crecimiento es fundamental para la eficacia de los antineoplásicos. Entonces, ¿cuáles son las características del crecimiento de las células cancerosas? Existen dos conceptos, que es el tiempo de duplicación, que es el tiempo necesario para que toda masa tumoral heterogénea se duplique en tamaño, y la fracción de crecimiento, que es la cantidad de células que está en proceso de duplicación. El tiempo de duplicación depende de la fracción de crecimiento. Los tumores que se curan con quimioterapia son aquellos con una fracción de crecimiento elevada, como la enfermedad atrofoblástica gestacional. A medida que la masa tumoral crece, requiere tiempos más prolongados para duplicar su tamaño. Es así como el cáncer, que es microscópico e impalpable, el crecimiento es exponencial, y ya al crecer el tumor, el número de células que se multiplican disminuye, porque la irrigación es limitada y existe una mayor presión intersticial. Es por esto que la fase exponencial del crecimiento del tumor es más sensible a la quimioterapia, ya que existe un mayor porcentaje de células que se encuentran en la fase activa del ciclo celular. Es por esta razón que las metástasis deben ser más sensibles a la quimioterapia que un tumor primario grande. Cuando una masa tumoral reduce su tamaño como respuesta al tratamiento, es decir, ante, por ejemplo, una cirugía previa, se presume que una mayor cantidad de células entran en fase activa del ciclo celular para volver a tener un tamaño más grande, y esto aumenta la sensibilidad de un tumor a la quimioterapia. Existen distintos sitios de acción del ciclo celular, donde los fármacos pueden actuar para destruir las células. Hay algunos fármacos que pueden destruir las células en varias fases del ciclo, y estos son agentes inespecíficos en relación al ciclo, que actúan desde la fase G0 hasta la M. Los otros son los agentes específicos que actúan en cada parte del ciclo celular. Por ejemplo, los inespecíficos son los alquilantes y los fármacos con platino. Los taxanos actúan en la fase M. Los hormonales y los antibióticos antihumorales actúan en la fase G1. Los antimetabolitos actúan en la fase S. Y los niveles de la topoisomerasa actúan en la fase G2. Es por esto que, al combinar fármacos que actúan en distintas fases del ciclo, se intensifica la destrucción de las células y la efectividad de la quimioterapia. La quimioterapia tiene distintos usos clínicos. Primero tenemos la quimioterapia de inducción, que es el tratamiento primario para pacientes con una neoplasia avanzada, cuando no existe una alternativa terapéutica factible. Después tenemos la quimioterapia adyudante, que se ocupa para destruir las células microscópicas restantes que quedan después de extirpar el tumor primario por medio de una cirugía. La tercera, una quimioterapia neopdudante, que es un tratamiento farmacológico que está dirigido a su cáncer avanzado, con el objetivo de reducir en el preoperatorio la extensión o la morbilidad de una resección quirúrgica posterior. Después tenemos la quimioterapia de consolidación, que se utiliza una vez que el cáncer ha desaparecido después del tratamiento inicial y su objetivo es prolongar la duración de la revisión clínica o para prevenir una recaída. Después tenemos la quimioterapia de salvamento o paliativa, que está dirigido hacia un cáncer recurrente o un tumor que es resistente al tratamiento inicial. Su objetivo es reducir el tumor o lograr la estabilidad y conservar así la calidad de vida. La quimioterapia también tiene distintos objetivos que se puede ocupar para fines paliativos o fines curativos. Si yo establezco un fin curativo, es importante que se esté definido los ciclos necesarios para este objetivo. Y acá los efectos secundarios toman menor importancia, es decir que las reacciones adversas pueden ser aceptables debido a que mi fin es curativo. En cambio, si yo tengo fines paliativos, acá los efectos adversos toman mayor importancia y en tal situación, si la paciente no tolera o tiene una mala calidad de vida a estos efectos adversos, el clínico puede ir suspendiendo o disminuyendo la cantidad de ciclos dependiendo de lo que él vaya observando. En relación a los regímenes farmacológicos, los fármacos individuales administrados en dosis tolerables, se ha visto que en la práctica clínica no cura en el cáncer. Por lo tanto, actualmente, se ha visto que la mayor eficacia es tener un régimen combinado con dos o más fármacos. Esto mejora la tasa de cura, pero también puede exacerbar los efectos secundarios. Por lo tanto, el objetivo de la quimioterapia es mantener de forma más eficaz para atacar la población heterogénea de células, disminuyendo o teniendo una menor tasa de efectos secundarios. También la quimioterapia se puede combinar con la radiación y esto mejora el control local y los fármacos de quimioterapia hacen que el tumor sea más sencillo a la radiación a la radiación. Existen unos principios farmacológicos para poder entender la quimioterapia. Primero está la dosis, que se calcula con base a la superficie corporal total y es importante calcularlo en cada consulta ya que el peso de la paciente puede variar bastante. Después está la intensidad de la dosis, que es la cantidad de fármacos administrada en cierto tiempo. Posteriormente tenemos la de administración, que puede ser subcutáneo, intramuscular o intravenosa, que esta última es la que mayormente se ocupa. Y después tenemos la eliminación y la inactivación, que esto influye en gran medida la actividad y la toxicidad del fármaco. Generalmente se eliminan o se inactivan en el hígado los riñones, por lo tanto la actividad del fármaco disminuye y su toxicidad se exacerba cuando se altera la función de estos órganos. El uso efectivo de la quimioterapia es un proceso dinámico en el que el médico tratante sopesa durante todo el tiempo la toxicidad para la paciente frente a la respuesta tumoral. El indicador más importante es el índice de respuesta completa. Entonces, el índice de respuesta completa se define como la desaparición de todas las lesiones objetivos medibles. Pero existen otro tipo de respuesta, que es por ejemplo la respuesta parcial, que es donde la suma de los diámetros de todas las lesiones objetivos disminuye en más de un 30%. También podemos encontrar una enfermedad progresiva, que la suma de los diámetros de las lesiones objetivos aumenta mayor o un 20% o se identifican una o más lesiones nuevas. Y podemos encontrar que una enfermedad es estable durante la quimioterapia, donde no se reduce lo suficiente como para calificar para respuesta parcial, ni crece suficiente como para calificar como enfermedad progresiva. Ahora comentaremos de manera general los fármacos quimioterapéuticos. Los primeros fármacos son los antimetabolitos, que son análogos de componentes de sustancias naturales de la vía metabólica que conducen a la síntesis de purinas, pirimidas y ácidos nucleicos. Son agentes específicos para la fase S con actividad máxima los tumores de crecimiento rápido que tienen tiempo de duplicación corto y fracción de crecimiento elevado. El metatoxato es uno de los medicamentos que está en este grupo. Este tiene indicación principalmente en la neoplasia atrofoblástica gestacional y su toxicidad más frecuente es la supresión de la médula ósea, mucositis, toxicidad renal, disfunción del sistema nervioso central. La gímsita vina se ocupa generalmente para el tratamiento de cáncer de ovario recurrente, pero también su uso es frecuente para el sarcoma uterino. Y sus principales toxicidades son la supresión también de la médula ósea, náuseas, vómitos, diarrea, malestar y fiebre. El 5-fluorouracilo es ocupado en el cáncer cervicoterino, en el cáncer vulvar y también en la neoplasia vaginal intraepetelial. Este tiene una vía de administración distinta, o sea, puede ser intravenosa, pero también puede ser como crema vaginal. Y su toxicidad más frecuente es mucositis, erodicestesia palmoplantaria e irritación vulvovaginal. Después están los fármacos alquilantes que se caracterizan porque grupos alquilo con carga positiva se unen al DNA de carga negativa para formar aductos. Esta unión causa roturas o enlaces cruzados de DNA que frenan la síntesis de este ácido nucleico. Son agentes inespecíficos respecto al ciclo celular, por lo tanto pueden actuar en cualquier fase de este. Acá está la ciclofosfamina que es un derivado de la mostaza nitrogenada y se activa en un proceso de múltiples pasos por acción de las enzimas microsómicas en el hígado. Es promotor de enlaces cruzados en el ADN e inhibe la síntesis de este. Este se ocupa en la enfermedad en la neoplasia trofoblástica gestacional y también en el cáncer de ovario recurrente y su toxicidad principal es la supresión de la médula ósea la cistitis náuseas vómitos y la alopecia también tenemos en este grupo la ifofamina que se ocupa para el cáncer ovárico recurrente el cáncer cérvico uterino y el sarcomo uterino su toxicidad es la supresión de la médula ósea cistitis náuseas vómitos alopecia toxicidad al sistema nervioso central y renal dentro de los antineoplásicos se piensa que los fármacos alquilantes en particular dañan la función ovárica pero esto aún no está 100% demostrado otro grupo de los fármacos quimioterapéuticos es los solos antibióticos antitumorales que provienen de microorganismos estos ejercen su efecto por intercalación del ADN durante múltiples fases del ciclo y se dice que son específicos del ciclo celular el primer fármaco es la dactinomicina que se ocupa para la neoplasia transfrobrástica gestacional y su toxicidad principal es la supresión de la médula ósea produce náuseas vómitos diarrea 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 alopecia y es vesicante y secreta sobre todo por viabilidad la bleomicina se ocupa para el cáncer ovárico de células germinales o de tumores traumales del cordón sexual y también para la neoplasia trofolástica gestacional la toxicidad pulmonar es el principal efecto limitante de la dosis de este fármaco y se presenta en el 10% de las pacientes y causa muerte en el pruebas de defunción pulmonar previo y durante el tratamiento la docurubicina se ocupa para el cáncer de endometrio cáncer de ovario epitelial recurrente y su toxicidad es principal en la supresión de la médula ósea tiene una toxicidad cardíaca también y produce alopecia y el último fármaco es la docurubicina liposómica que es un encapsulamiento liposómico de la docurubicina que altera drásticamente los perfiles farmacocinéticos y de toxicidad del compuesto entonces se ha desarrollado esta docurubicina liposómica para disminuir la toxicidad cardíaca y para dirigir el fármaco de manera selectiva a los tejidos tumorales a diferencia de la docurubicina no encapsulada esta se asocia con náuseas mínimas menos vómito y menos efectos cardiotóxicos el otro grupo son los fármacos derivados de las plantas donde su actividad citotóxica depende de la alteración del ensamblado desensamblado y estabilizaciones normales de los microtúbulos intracelulares para la interrupción de la división celular durante la mitosis en este grupo están los saxanos los alcaloides de la vinca y los inhibidores de la topo y sumeraza en el esquema que sale en la diapositiva se puede ver el mecanismo de acción de estos fármacos donde en los microtúbulos que se ven en el B se ve que la vincristina que es una alcaloide de la vinca se fija en el extremo del microtúbulo donde inhibe su ensamblaje en la C se ve que el placitaxel que es uno de los taxanos se fija el anillo interno del microtúbulo y esto evita su ensamblaje esto es el mecanismo de acción de estos fármacos de los taxanos el placitaxel y el doxitaxel tienen especificidad por ciclos celulares que poseen actividad máxima durante la fase M el placitaxel está indicado en el cáncer dovario epiterial recurrente en el cáncer de endometrio en el cáncer cervicuterino y en la neoplasia atrofoblástica gestacional y su principal efecto secundario es la menosupresión que limita la dosis y la toxicidad neurológica es el principal efecto secundario no hematológico que también limita la dosis que estos son síntomas como entumecimiento hormigueo y dolor el docetexal docetaxel perdón es un fármaco que no está aprobado por la FDA para los cánceres ginecológicos pero los pacientes con neuropatía periférica que empeoran con el placitaxel se cambian a menudo al docetaxel cuya neurotoxicidad es menor la aminosupresión es el principal efecto también limitante de la dosis los alcaloides de la vinca que es la vincristina vimblastina y la vinorelvina son fármacos específicos en el ciclo celular derivados de la vinca con actividad máxima en la fase M estos compuestos como mencioné antes inhibe la polimerización microtubular y los efectos neurotóxicos constituyen el ser el efecto secundario más frecuente que limita la dosificación y puede incluir neuropatía periférica disfunción del sistema nervioso parálisis de pares crananos ataxias y convulsiones después los inhibidores de las topo y semerasa su principal efecto secundario es la supresión de la médula ósea existen otros antineoplásicos que no entran con claridad en ninguna de las categorías anteriores pero se dice que son similares a productos de la alquilación no son específicos del ciclo celular y producen aductos en el DNA que inhibe la síntesis de esto en estos grupos está el carboplatino que es el más utilizado adyuvante o rescate para cáncer ovario epitelial su principal efecto secundario es la mielosupresión principalmente la trompocitopenia que limita la dosis la toxicidad gastrointestinal y la neuropatía periférica son mucho menores que con el cistoplatino el otro es el cistoplatino que es el antineoplásico más antiguo y más utilizado se utiliza en el cáncer de ovario cervical y de células germinales es un agente se puede utilizar como un agente rayos sensibilizador en el cáncer cervicuterino o como tratamiento también de este y la nefrotoxicidad del efecto secundario limitante de la dosis por lo tanto pacientes que tienen este tratamiento es importante mantener una hidratación intensiva antes durante y después de la administración del fármaco los fármacos hormonales tienen una toxicidad mínima y una actividad razonable por eso se usan el tratamiento paliativo de cánceres de endometrio y ovario estos son el tamoxifeno que es un modulador selectivo del receptor de estrógeno tiene efectos tóxicos secundarios mínimos y principalmente son síntomas de menopausia y el endometrio actúa como un agonista parcial del receptor de estrógeno que produce aumento del riesgo de pólipos y triplica el riesgo de cáncer de endometrio el otro es el acetato de mesegestrol que es un derivado sintético de la progesterona que posee actividad contra los tumores por su efecto antiostrogénico se utiliza para el tratamiento de la neoplasia endometrial intrepitelial el cáncer endometrial no quirúrgico y el cáncer endometrial recurrente las diferentes características moleculares dentro de las células normales y malignas dieron lugar a la creación de fármaco específico que explotan estas diferencias estos son los tratamientos biológicos dirigidos que ofrecen la posibilidad de mejorar el control de la enfermedad a largo plazo con menos toxicidad el grupo de fármaco que son de este grupo son los fármacos antiangiogénicos que son los que aparecen descritos ahí sabemos que la angiogénesis sostenida provoca crecimiento del tumor y metástasis y también permite el acceso al sistema linfático y circulatorio por lo tanto la inhibición dirigida la angiogénesis constituye una medida terapéutica atractiva contra el cáncer posteriormente tenemos los inhibidores de polirribosoma polimerasa que también son los mencionados ahí la polirribosoma polimerasa repara la hebra de ADN tras su daño durante el ciclo celular otra forma de reparación también es la recombinación homóloga existen en los cánceres existen mutaciones de la recombinación homóloga como son el BRCA1 y BRCA2 por ejemplo y en estas células solo los polirribosomas polimerasa están disponibles para la reparación por lo tanto al inhibir esta reparación las roturas del DNA en estas células no se repararían y la célula tumoral moriría ahora conversaremos sobre los efectos secundarios de los fármacos quimioterapéuticos los fármacos quimioterapéuticos son tóxicos y exhiben una margen muy estrecha de seguridad las modificaciones terapéuticas dependen del grado y duración de la toxicidad presentada aparte la dosis debe reducirse si una mujer presenta una reacción grave y no debe remudarse el tratamiento hasta que el efecto tóxico se resuelva a los niveles iniciales posteriormente debe modificarse la dosis e implementarse el tratamiento sostén para prevenir los retrasos que son mayores de dos semanas que esto comprometería la eficacia del tratamiento la primera toxicidad que conversaremos la toxicidad de la médula ósea que es la mielosupresión la principal es la neutropenia que es el efecto colateral limitante de la dosis más frecuente de los farmacocitos tóxicos el recuento de neutrófilos es fundamental para establecer el riesgo de infección del paciente así podemos clasificarlo con neutropenia leve si va de 1000 a 1500 neutrófilos moderada si va de 500 a 1000 o grave si tiene menos de 500 neutrófilos la otra mielosupresión también es la trombocitopenia es menos frecuente que la neutropenia pero si puede predisponer a la paciente a hemorragias graves si el recuento plaquetario es menor de 10.000 no hay una cifra predeterminada de plaquetas que obliga a hacer una transfusión pero ante una hemorragia en la paciente si constituye una indicación absoluta de transfusión otro efecto secundario es la toxicidad gastrointestinal que la mayoría de los fármacos contenidos plásticos asocian con cierto grado de náuseas vómitos y anorexia el potencial hemético de un fármaco o de un régimen en particular dicta el régimen antiemético que vamos a utilizar también provocan diarrea mucositiburía oral esofagitis y gastroenteritis que éstas se corrigen con medidas de soporte en esta tabla vemos las categorías de riesgo metógeno es decir la incidencia por cada fármaco de náuseas vómitos y anorexia en la primera en el riesgo o sea la categoría alta que tiene una incidencia más del 90% de estos síntomas está el citoplatino y la dactinomice que en el lado derecho se ven los regímenes y esquemas antimétricos que se recomiendan para esta categoría después está la categoría de moderado que tiene desde un 30 a 90% de incidencia de estos síntomas y acá está el carboplatino la ciclofofamina y los que se ven ahí y también acá nos recomienda los regímenes y esquemas antimétricos que podemos utilizar que destaca que se puede agregar la dexametasona los de riesgo bajo tienen un 10 o un 30% de incidencia de estos síntomas y destaca que aquí está el pacitaxel y los otros que se han mencionado el metrotexato también y también se menciona el régimen y esquemas antimétricos y los de riesgo mínimo que tienen menos de un 10% de incidencia de estos síntomas solamente se prescriben en caso necesario antimétricos lo otro efecto secundario es la toxicidad dermatológica que acá está la hiperpigmentación la fotosensibilidad anomalías ungueales exantemas urticaria oritema y son específicos de algunos fármacos y se dan en forma espontánea pero en ocasiones limitan la dosis la alopecia del cuero cabelludo es uno de los efectos adversos que mayores reacciones emocionales originan en las pacientes y en el placitaxel las mujeres también podrían presentar caída de pestañas cejas u otros apéndices capilares en esta parte es importante mantener o sea dar a conocer a la paciente de este efecto adverso ya que es el que más se nota y el que más le afecta su vida y dar un apoyo psicológico la otra efecto secundario es la neurotoxicidad donde la neuropatía periférica es un efecto frecuente del cistoplatino placitaxel los alcaloides de la vinca debemos ajustar la dosis del medicamento si la neuropatía periférica se vuelve problemática por ejemplo si un paciente ya no puede sostener una taza de café y en casos graves pueden originarse síndromes cerebelosos agudos parálisis de pares craneales encefalopatías agudas y crónicas y estos se tratan con medidas de sostén y casi siempre involucran la suspensión del fármaco causal entonces a modo de conclusiones la quimioterapia es una parte esencial en el tratamiento de cánceres ginecológicos tiene un rol terapéutico y curativo se debe tener siempre el objetivo claro para poder poner los límites a los riesgos y los beneficios durante este proceso el paciente necesitará apoyo emocional y familiar y existen diferentes hay que saber que existen diferentes esquemas y vías de administración muchas gracias por su atención gracias por su atención